¡Hola! Mi nombre es Belén y soy mediadora de lectura. El día de hoy te traigo un cuento de Iris van der Heiden y Mariche Tolman titulado Intercambio Mágico. Y dice así... Sara pasea aburrida por las calles sin nada que hacer. Todo le parece tonto y sin chiste. Patea una piedrita pero no le atina y queda justo delante de sus pies. ¡Ah! Esto no es una piedra, es una tiza. Por fin algo que hacer, piensa Sara. Voy a dibujar. ¿Por qué no me sale? Sara está a punto de aventar la tiza cuando ve a Alex jugando a las canicas. Las canicas ruedan una tras otra entre los adoquines hasta caer en un pequeño agujero. Parece divertido. Me gustaría intentarlo, piensa Sara. Alex, adivina lo que tengo aquí. Es una tiza mágica. Todo lo que dibujes con ella cobra vida. ¿Me la cambias por tus canicas? ¡Sí! Grita Alex. Voy a dibujar un dragón. Y enseguida se pone a pintar. Sara tira una canica al hoyo. Falló. Tira otra y otra. Pero las canicas ruedan en distintas direcciones. Así no es nada divertido. Mira, ahí está Sam chupando una paleta. ¡Mmm! ¡Qué rica se ve! ¡Sam! Grita Sara. Tengo algo muy especial. Son perlas del inmenso mar. ¿Me las cambias por tu paleta? ¡Claro! Dice Sam. ¡Son preciosas! Sara enchupa la paleta. La saca de su boca. La vuelve a chupar. Ahora está segura. Sabe a cereza. ¡Ech! Entonces ve a Carlos jugando con un yo-yo. Que sube y baja. Que baja y sube. ¡Maravilloso! Piensa Sara. Ojalá yo tuviera uno así. Carlos le dice. ¿Ves esta paleta? Si la chupas no tendrás que regresar nunca más a la escuela. Porque serás más inteligente que tu profesor. Cuanto más la chupes, más sabio serás. ¿Me la cambias por el yo-yo? ¡Qué bien! Dice Carlos. Así construiré una nave espacial y viajaré a la luna. Sara se aleja dando brincos. Enrolla la cuerda en el yo-yo. Lo deja caer. Baja muy bien. Pero no vuelve a subir. Sara lo intenta una y otra vez. Este yo-yo no sirve. Piensa decepcionada. De repente, Sara escucha una alegre melodía. Y la sigue llena de curiosidad. Es Matilde tocando la flauta. ¡Qué lindo suena! ¿Será difícil? Matilde, mira. Este es un yo-yo único. Cuando sube, puedes pedir un deseo. ¿Me lo cambias por tu flauta? Claro que sí, dice Matilde. Quiero un conejo y una bicicleta nueva. Sara sopla. Pero de la flauta salen ruidos extraños. Como si estuviese ronca. Sara sopla más fuerte y luego despacito. Lo intenta todo. Pero es imposible que suene bien. Esta flauta está desafinada, dice Sara. Y se aleja a grandes zancadas. Ahí está Pepe jugando al avioncito. Lanza una teja y luego salta de cojito de una casilla a otra. Cuánto me gustaría intentarlo, piensa Sara. Pepe dice. Mira lo que tengo aquí. Si tocas esta flauta, te seguirán todos los ratones del país. ¿Me la cambias por tu avioncito? Sí, contesta Pepe. Y se marcha tocando la flauta. Sara lanza la teja a la primera casilla. Justo cuando va a saltar, le cae una gota de lluvia en la nariz. Y luego otra y otra. Corre para no empaparse. Regresa cuando deja de llover. ¿Dónde está el avioncito? La judía se lo llevó, dice llorando. Ahí llega Pepe. Se me olvidó darte la tiza, grita. Con ella puedes dibujar un avioncito nuevo. Te ayudo. Y juegan juntos todo el día. Espero que te haya gustado este libro. Y que nos sigas en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Chao!